Galleguita Siendo buena eras honrada pero no te valió nada que otras cayeron igual Eras linda galleguita y tras la primera cita fuiste a parar al pegar Solas y en tierras extrañas tu caída fue tan breve Que como bola de nieve tu dilitud se disipó Tu posesión era la idea de juntar mucha plata Para tu pobre viejita que allá en la aldea quedó De mi país a lo malvado loco por no haber logrado tus caricias sin vapor Perdida ya la esperanza llegó a tu pueblo el traidor Y envenenando la vida que tu viejita querida le contó tu permiso Y así fue que el mes pasado te llegó un sobrellotado que enlutó tu corazón Tu tristeza es infinita Ya no sos la galleguita que llegó un día de abril Sin más prendas ni tesoros que tus negros ojos No sos la mayoríaimento sus hermosos Y tu cuerpo género Y tu cuerpito gente Y tu cuerpo género En todas nuestras las estaciones ¿Cómo siempre me gustó el essayer? ¡Cómo siempre!